Hola, tengan muy buenas noches, me escuchan por ahí, Jocelyn, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted? Está listo para la clase, bienvenida, un gusto. Saludos. Bienvenida, saludos a Walter, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bienvenido, un placer. Gracias, igual. A la orden. Saludos a Esther, ¿cómo estamos? Buenas noches, bien, gracias a Dios. Buena energía, ¿verdad? Ok, tenemos ya tres participantes, se siguen conectando. A ver, por acá en el chat. Muy bien, ahí vemos que hay algunos por entrar. Pónganse cómodos, cómodos, vamos a... Le carga acá a la compu. ¿Cómo ha estado el clima por allá en San Salvador? Soy Apango, Pérez de Cinta, San Marcos. No hay amenaza de lluvia. ¿Cómo está? No se les olvide poner presente, por favor. Ahí en el chat de YouTube, yo estoy conectando acá el ordenador, punto. Bienvenidas, bienvenidos. Este día vamos a ver la matriz del marketing mix. Y necesito, pues, que pongamos, pues, siempre esos apuntes. Porque la primera semana es para tener las bases del marketing tradicional y el marketing digital, ¿ok? No se les olvide también compartir los links de sus páginas, ya sea Facebook o Instagram, para poder darles un vistazo. Vamos a seguir saludando por acá, a Elba, a Raquel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buenas noches. Sí, todo bien, gracias. Ok, ¿ya en casita? En camino, pero ya casi. Ok, excelente. Un gusto saludarle, a Elba. Gracias. A la orden. Ok, tengo ya cuatro asistentes. Esperamos tener por lo menos unos diez, once, para poder iniciar la sesión. Falta un minuto. Sé que muchas personas están haciendo el esfuerzo de ir el camino. Y algunos quizás se van conectando. Ahorita tengo el gusto con Sara. Y buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? No se les olvide poner presente, por favor. Saludos, Sarai, ¿cómo está? Buenas noches. Un placer, bienvenida. Un gusto. Gracias. A la orden. Alexis, ¿cómo está? José Alexis. Hola, Lee, buenas noches. ¿Todo bien? Hoy sí, presente. Excelente. Sí, sí, sí. Un placer. Bienvenido. Ok, por favor, ahí, gracias, Walter, ya puso presente. Jocelyn también, José Alexis y Esther Panameño. Me faltaría, Sarai, que ponga presente en el chat de Zoom, ¿ok? Vamos a ver. Ahorita siguen conectándose. Creo que ahorita ya está activada. Ella, Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida. Saludos, Pamela. Ok, por favor, ir colocando presente en el chat de Zoom. Ok, seguimos recibiéndole, con mucho gusto. Si alguien tiene problemas, ya sea que va en camino y no puede activar el micrófono, puede escribir, o yo voy a entender que va de camino y a veces hay mucho ruido, ya sea, pues, un transporte, o a veces está en el trabajo, está en alguna reunión web. Así que, bienvenidas, bienvenidos. Ahorita me aparece Sonia Marisol. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Saludos, Sonia. ¿Qué tal? Ok, pendientes entonces. O nos escriben. Ok. Seguimos saludando. Ahorita Sonia creo que sí está activando el micrófono. Hola, saludos. Bendiciones. Ok, tiene problemas. Ahí con el micro, Sonia. Está intentando, pero no sé. Por favor, ir colocando presente en el chat de Zoom, quienes recién ingresan, algunos ya colocaron. Saludos a Michelle Molina. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios, un placer saludarles. Bienvenida. Gracias. Para servirles. Ok, Mauricio, Alberto. Buenas noches, Mauricio. Ok, tengo ahí alguien que como que tiene problemas, creo que sería Sonia. Es de verificar, a veces hay algún falso en la espiga del micrófono. Saludos a Delmi. Por favor, colocar, corregir, poner el nombre completo, por favor. Saludos, Delmi. Bienvenida. Y colocar presente en el chat. Son las 20.02. Sí, ahorita estoy poniendo el nombre. Gracias, gracias. Bienvenida. Ok, me parece Laura. Ahí, buenas noches. Laura Raquel, ¿qué tal? Hola, buenas noches, muy bien. Un placer, bienvenida. Gracias. Un gusto. También aparece Alejandra Michelle, ¿qué tal? Ok. Bueno, un gusto tenerles. Son las 20.04, un minuto y vamos a dar inicio. Por favor, tener papel y lápiz o lapicero y su agenda, su cuaderno. Y si alguien está pues con su compu ahí, pues ya en su documento haciendo el archivo de aprendizaje. El consejo que les daría es que puedan ir haciendo sus carpetas de los cursos. En este caso, pues colocar ahí marketing digital, ir haciendo su... Pueden hacer un archivo. Pueden hacer un archivo general y ponerle sesión 1, sesión 2. Ahorita vamos a la sesión 3. Y para los que me han estado preguntando, si vamos a sugerir algunas herramientas, ya sea para diseño gráfico, audiovisuales, sticker, GIF, analítica, para poder organizar el tiempo. Por supuesto que sí, la siguiente semana se va a enfocar a las herramientas que nos van a ayudar a mejorar nuestra presencia digital. Pito, audiovisuales, diseño gráfico, ok. Vamos a encontrar una gama por ahí de soluciones. Por supuesto, vamos a compartir. Así que, un gustazo, sigo saludando. Glenda, buenas noches. Glenda Quintanilla, un placer. Buenas noches, presente. Un placer, bienvenida. Gracias. A la orden. Seguimos viendo por acá a Alejandro Rivera. Saludos hasta San Vicente, si no me equivoco. Ya poco a poco se me van quedando los municipios. Tengo una consulta. Fogan presente. Adelante, Michelle. Molina. ¿Cómo saber si ya completé como los laboratorios? Fíjense que. Porque en la tarde tenía problemas y no podía. Y contesté uno, pero no sé si ya como que me actualicemos. Fíjense que vamos a hacer algo para quienes me escriben por ahí. Les comento que hay varias personas que con mucho gusto nos apoyan, ya que mi persona, pues, soy outsourcing. Pero les comento cómo es la dinámica. Si es primera vez que están con inglés corporativo, el día de mañana, como esta semana va a ser anormal, vamos de martes a viernes. Pero ellos siempre, entre lunes a miércoles, están, pues, enviando comentarios al chat de WhatsApp y ellos comparten quienes le faltan actividades. Y ellos dan un seguimiento para que todas y todos vayamos al día con las actividades. Ahora, si alguien tiene algún problema que ya trabajó y de repente le dicen, hey, voy a poner un ejemplo, Michelle Molina, le faltan actividades y usted ahí puede comentar y decir, fíjense que yo las realicé. Pueda ser que por algún mal procedimiento o de repente algún problema de la plataforma no le registre avance. Ellos van a estar dando el seguimiento para poder ver quiénes tienen actividades pendientes, ¿ok? Así que no se preocupen que esta primera semana, por lo menos ya mañana, durante el día, se les va a estar escribiendo y, pues, ahí van a enviar en el chat a quienes les faltan actividades. Y si alguien, pues, como repito, ya las hizo, pues, es decir, ya las realicé, pero quizás hubo algún problema, ¿ok? Para que se las validen. Ok. Espero que he dado ahí las dudas, Michelle. Sí, Michelle, gracias, gracias. Para servirle. Bueno, vamos a comenzar porque ya estamos la mayoría. Todos han puesto presente. Alejandro, los saludé. No sé si irá de camino, pues, más adelante se puede reportar. No hay ningún problema. Buenas noches, licenciado. Ya estoy acá. Ya estoy acá. Excelente. Un placer. Bueno, bueno. A la orden. Ok, voy a presentar. Fíjense que hay dos días que se ve la matriz porque resulta de que muchos iniciamos en los negocios, en las empresas, emprendimientos de manera empírica. Creo que todos hemos pasado esto. Yo, como les repito, igual, trabajé en restaurante casi hasta los tres años. Empecé a hallarles sentido a muchas cosas que las miraba como dispersas. Y esta matriz nos va a ayudar a nosotros a tener claridad. Obviamente, les voy a ser bien honestos. Uno a veces dice, ah, pero es que ahí está el gerente, que él se encargue. O ahí está el financiero, que él se encargue. Ahí está recursos humanos, que ellos se encarguen. Es cierto que hay diferentes unidades en las empresas y cada quien hace lo suyo, pero al final, nosotros que estamos en marketing, sí o sí tenemos que estar familiarizados, quizás no profundamente, porque aclaro, a veces en costos no vamos a estar quizás al 100, a menos que yo sea el dueño y yo sea el emprendedor. Ahora, ahí sí o sí, yo tengo que conocer al detalle mis costos, ¿sí? Yo decía ayer, hay quienes revenden, hay quienes pueden hacer que produzcan, ¿ok? Y con los que tienen servicios, obviamente, pues, cuesta un poquito más porque son cosas intangibles. Entonces, cortar pelo, a servicios legales, servicios de masajes, salas de belleza, maquillaje, etcétera. Entonces, pero vamos a ir aprendiendo poco a poco cómo poder nosotros llevar de la mejor manera nuestros emprendimientos o, en la empresa que trabajamos, empaparnos un poco más. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, como ya están la mayoría, voy a expandir acá mi visor de cámara y para ver si mi mente ya va almacenando, al menos, sí, yo sé, que lepa, tiré un aplauso digital ahí, una manita, ahí, saludos, que lepa. Ahora, estamos, no está presente, vamos a ver, ah, ok, Laura Navarrete, excelente. San Vicente, ¿dónde está? Está presente. Excelente, a la orden. San Marcos. San Marcos, San Marcos. Estamos con todo. Excelente, muy bien. mexicanos. Aquí, presente. Al dos por uno. María del Carmen. Y Glenda, saludos, un placer. Y hoy sí, mire, esto va a retumbar porque yo estaba viendo que hay, si no me falla la memoria, hay como cuatro o cinco. De Soya City, vamos a ver. Eso. Presente. Hola, hola. Eso, Alexis, Michelle Molina. Soya, Pago, ¿cómo estamos? Presente. Eso, ya llevamos tres, ¿qué más de Soya? ¿Están en camino? Ok, tengo tres, pues, voy a hacer que nos falten por ahí. Ajá. Eh, Cuscatlán. Ah. Está Cuscatlán. El Rosario, si no me equivoco, ¿verdad? Cuscatlán, ¿cómo estamos? Hola, hola. Ya se me van quedando. Ok. El Rosario, ya estamos. Que Lepa, ya estamos. San Marcos, San Jacinto y Soya Pango. Eh, San Miguel. Obviamente, este, por ahí me estaban diciendo que Lepa pertenece a San Miguel, ¿verdad? Bueno, ya se me va quedando. Y yo soy de Sonsacate, fíjense. Soy originario de la zona costera desde el año 82 hasta el 2011, que me pescaron. Imagínense qué curioso. Me pescaron para Sonsonate. Aquí estoy en Sonsacate. Estoy para servirles. Acá abajito del redondel Monsullo Romero. Yo vivo a dos minutos ahí del redondel en Sonsacate, pero no Sonsacate Centro. Es decir, yo estoy, curiosamente, donde se rompe el límite de Sonsonate y Sonsacate. Estamos ubicados, eh, para que tengan alguna idea, en Centro Comercial La Seiva, a unos cuantos metros acá. Pero durante el día estoy ahí en el redondel, en la Escuela Superior Franciscana Especializada S.F. Agnes. Hemos inicio entonces. Fíjense bien. Resulta, chicas, chicos, que el producto, acá solo hay un par de esquemas, ¿verdad? Variedad, calidad, diseño, especificaciones, nombre de marca, empaque y garantía. Lo que les puedo recomendar en estos acá, voy a empezar de abajo para arriba. Es decir, de garantía para arriba. Muchas veces los fabricantes nos ponen garantías cortas o no nos dan garantía. Entonces, es bien importante porque yo veo mucho, todos los días yo estoy viendo redes sociales. Y ojo con esto. Normalmente uno, un error que cometemos involuntariamente, que uno dice, pues el par de esquemas no me da garantía, pues obviamente yo no la puedo ofrecer, está bien. Pero, ¿qué sucede? Es necesario nuestra estrategia, fíjense bien, vamos a alinear producto, garantía, pero si yo no la comunico a través de las promociones, siempre establecer. De hecho, ayer me hacía, me jalaba ahí la orejita, Dermi, que poquito hablé al final de Digimark o de Gmart. Pero les comento, quienes tengan artículos electrónicos o que tengan algún tipo de complejidad, sí, o pueda ser ropa también, que a veces o botones o cométicos, que obviamente hay productos que ya sabemos que no podemos demasiado exigir garantía y en algunos sí. Entonces, ¿pero cómo lo comunicamos? Eso obviamente queda parte de nosotros, de sin mencionar, ¿verdad? Porque es mejor la honestidad. Es decir, a veces uno lo esconde o no lo comunica porque dice, no voy a vender. Pero realmente vale la pena decir, fíjense que, lastimosamente, por política de mi proveedor, por el momento no contamos con garantía. Y pues, obviamente lo comunicamos, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa con los servicios? Imagínense cómo garantizamos que un tinte sea bien aplicado. No sé si ustedes se han fijado, hoy está de moda, ¿verdad? Primera chamba, después dos días. Entonces, ¿cómo garantizamos que una persona va a saber aplicar el tinte, en especial cuando son personal en entrenamiento o, no sé, aunque alguien tenga experiencia, pero de repente cambiaron de proveedor y no habían probado algún tipo de tinte nuevo, etcétera, y le hizo algún daño a una chamba. Así que, con eso voy a arrancar para que podamos hacer un debate este día y que alguien me diga, hey, no lo había tomado en cuenta o sí lo sé, pero no sé cómo manejarlo, ¿ok? Entonces, les comento, garantías, tanto en productos y servicios, tenemos que comunicarlas. Y, ojo, porque a veces mentimos en decir nuestros trabajos son 100% garantizados. Yo he atendido, gracias a Dios, en un año de estar con Inglés Corporativo, obviamente, pues he trabajado en consultorías privadas para diferentes rubros. Y les voy a contar, a veces, pues, uno con tal de poner bien extravagante la publicidad, dice, trabajo garantizado. He tenido yo empresas constructoras, he tenido desarrolladores web, he tenido marcas grandes de almacenes, y siempre hay algo que, de repente, nos cae en el 20%, que, pues, obviamente, nos invade, a veces, en el sentir de publicidad. A veces podemos decir cosas que no las podemos cumplir o exagerar las cosas que sí hacen. Entonces, me detení en garantía, porque cada día nosotros garantizar, obviamente, a nuestros clientes una satisfacción. Vamos a ver, ¿alguien acá está en alimentos? Porque no, no, algunos, como que se activaron ahora. ¿Alguien está en alimentos por acá? ¿O todos están con productos y servicios? Por ejemplo, el amigo, si no me equivoco, es Alexis, está en, o me corrige, si es Walter o Alexis, en el tema de Ranger Tour. Obviamente, ¿cómo garantizamos un buen tour, una comodidad? Es mi persona. Adelante, Alexis, comentario. ¿Cómo garantías, qué garantías nos aplica a nosotros? Vaya, fíjese que, vaya, por ejemplo, cuando ofertamos un tour, dependerá de, en relación al precio también, ¿verdad? Porque tenemos fechas de promoción en las que se ofrece nada más el transporte cómodo y confortable, corrección. Son fechas en las que se ponen dos por uno o a mitad de precio. Para los días que son precios regular, en la descripción del tour, ahí le colocamos que son asientos de butaca, para cierta cantidad de personas el transporte, que van con aire acondicionado. Y, entonces, depende en cada tour, ahí se va garantizando qué es lo que se va a entregar. En algunos, generalmente se colocan, ya con las mismas personas, cuando se tienen hechos los tours, se les va, manda fotografías del microbus, que es el que va a llegar donde ellos, para que vean que sí es lo que se les ha ofertado antes de que ellos lleguen al punto de reunión. Ok. Excelente. Así mismo, ¿cuántas rutas tienen ahorita? ¿Tienen montaña, playa? ¿Qué rutas cubrirías? Pues, activas, ahorita tengo tres, para este fin de semana tengo dos, tengo dos, cuatro, seis rutas largas para fines de semana, más un festival que es en Guatemala, que es para el 18-19 de noviembre. Ok. Ahí son tres rutas prácticamente, porque es una ruta para sábado, una ruta para dos días, incluyendo hospedaje, y la otra ruta para domingo. Tengo la otra ruta larga, que va para fin de mes, 25-26, que es para Nicaragua. Tengo tres rutas activas nacionales, que son el Pital y el Cerro Verde, Volcán de Santa Ana, el lago de Cotepeque, que se salen todos los fines de semana. Así mismo, para Guatemala, tenemos salidas todos los sábados y domingos, lo que es Zoológico de la Aurora, Mundo Petapa, Paseo de Cayalá, y la otra es Jovitenango-Waltamira, más Antiguo Guatemala, que salen todos los fines de semana. Excelente. Muy bien, fíjense que qué bonito, porque con este ejemplo que estaba mencionando Alexis, podemos hacer la primera columna. Imagínense, variedad, en este caso sería variedad del servicio, variedad de destinos, de rutas, obviamente, pues distancias, hay variedad. ¿Y qué podemos decir? Pues, ¿qué sería la garantía? ¿Cómo fue, Alexis, hoy con el tema de los bloqueos en Guatemala? ¿Será que la gente sentía o no se pudo garantizar viajes, o les tocó suspender viajes por el tema de política en Guatemala? Fíjense que parte de mis publicaciones, bueno, de hecho, yo tengo una publicación en la que están todos mis términos y condiciones, le llamamos nosotros, en las cuales está específico, por ejemplo, la cantidad mínima de personas que se van a necesitar para cada tour. Si, por ejemplo, en este caso de que eran los bloqueos, nosotros suspendimos las rutas para Guatemala, porque era un hecho que estaba evidenciado y era muy publicitado en las noticias, pues. O sea, nos suspendimos toda la publicidad para Guatemala y nos preguntaban, era que no, mira, por su seguridad nosotros no estamos saliendo ni haciendo rutas hacia Guatemala hasta que la situación mejore y que el Instituto Nacional de Turismo de Guatemala nos informe que ya es seguro para poder viajar. Entonces, parte de las políticas es porque no deja de ser Guatemala, de hecho, es uno de los países de Centroamérica un poquito más complicados con sus habitantes. Entonces, parte de las condiciones está de que si llegase a haber un bloqueo, ya sea por una manifestación, un accidente o algo que no estaba programado, que fue un hecho furtuito, no hay, está la devolución parcial, dependerá de hasta qué punto se haya podido avanzar, o si es algo que en el punto de salida nos dicen, miren, ¿saben qué? La frontera está cerrada, en el momento, según las condiciones, ya está establecido de que o se les ofrece cambio de fecha, o la devolución de su dinero en el momento, o lo que la transferencia electrónica se tarde, pues, de lo que hagan las transferencias entre los bancos. Excelente. Bueno, aquí tenemos evidenciado, y muchas gracias, Alexis, porque Ranger Tour está ofreciendo garantía. Ahora bien, empaque no le aplica a ellos, en vez de empaque sería más que todo el merchandising, es decir, si por ejemplo el staff, el merchandising abarca tres cosas, yo se lo voy a escribir en breve, por el efecto de tiempo, merchandising, eso es en tres cosas. En este caso, como ellos tienen que salir de su local, se invierte en merchandising, en uniforme del personal, sus cafetes con sus distintivos, obviamente en algunos casos, no sé, creo que por algunos casos, por prudencia, casi no se etiquetan mucho los transportes, para no llamar la atención, pero en algunos casos, sí tienen distintivos, y la otra sería, que si no tienen, qué bueno, en el caso de los tours, el merchandising también aplica los souvenirs, algunos souvenirs, como squeeze, gorra, camisetas, puede hacer que tengan dos opciones, una, las que son de cortesía por clientes fieles, clientes VIP, o en general, siempre va a haber algo que poder ofrecerle, eso es muy bueno el merchandising, que se pueda ofrecer para dar una cara de la marca, a través de publicidad, en este caso, repito, souvenir, que nosotros le llamamos los recuerdos, y todo eso, adelante Alex. Fíjese que, lo que usted mencionaba, nosotros, bueno, en mi persona, con lo de los microbuses, nosotros tenemos banner de lona, entonces, al momento de salir, porque sí, convergemos todos los operadores de turismo, en un mismo lugar, bien difícil de tener un punto de salida, individual cada uno, por la cantidad que somos, entonces, generalmente, al guía que tenemos, se le da el cartel, el logo de la marca, y él llega, el banner, lo coloca en el parabrisas del microbus, y ya la gente, ya puede identificarse, cuál es el transporte que va, de ahí, con lo otro, lo que ofrecemos, para clientes, como usted dice, para clientes fieles, en el sentido, es cuando son viajes fuera del país, vaya, por ejemplo, le pongo el caso, ahorita, tengo la ruta de Nicaragua, tiene un costo, que es en habitaciones compartidas, son, en Nicaragua se ve mucho eso, los hostales mochileros, la promoción que nosotros tenemos, es que si nos reservan, antes de cierta fecha, se les proporciona habitación privada, para su grupo de, de compañeros de viaje, por así decirlo, van dos, tres personas, ya no se les da una habitación, compartida con todos los demás, sino que se les da, como cortesía, se les da una habitación, privada, entonces, es parte de las promociones, con las que van manejando, esas rutas largas, con las rutas cortas, como usted decía, con los clientes fieles, nosotros trabajamos, con el 50% por adelanto, para gastos de operación, verdad, pero cuando son clientes fieles, es como que, mire, fíjese que quiero, estos fines de semana, vaya, está bien, como usted viajó tantas veces, me pague el día llegado, si no puede hacer, es, como dicen, un poco de confianza, de uno para ellos, y así se va ganando, la, la amistad, y la preferencia de las personas. Excelente, muy bien, que bien, nos ha, pues, aportado, yo creo que varios, ya les dieron ganas, de ir a Nicaragua, guantes, así que, fíjese que por eso, hago yo bien interactivo, porque fíjese que acá, podemos establecer alianzas estratégicas, verdad, ya sea, por ejemplo, cruzar información, por ejemplo, los amigos del laboratorio, de diagnos análisis, de repente, entre todos, podemos compartir, información relevante, claro, está de que, pues, sabemos que hay bastante, a veces, distancia para los que están, San Miguel, y lo demás, pero nos vamos conociendo, entonces, en resumen, la primera columna, ellos tienen variedad, Ranger Tool, tienen variedad, obviamente, la calidad, con lo que nos expresa el compañero acá, podemos decir, pues, que ofrecen una calidad de servicio, y obviamente, las unidades óptimas, entonces, el diseño que aplicaríamos, sería, ellos, también, prácticamente, trabajan con ruta, es decir, acá no sería un diseño de producto, sino que sería un diseño de rutas, acorde, a las exigencias, de los clientes, y están bien especificados, ya él dijo, que vamos con precios, tienen precios de lista, algunos descuentos, obviamente, financiamiento, no todos nos aplican, tal vez, con lo que dice el compañero, quizás no es un financiamiento, como tal, pero es una opción de pago, que le da un periodo, para poder, tal cual yo lo estoy mostrando en la tabla acá, que para que Caceli, aquellos que ya se conocen, ya saben que, son clientes de, incluso, ahí llegan a ver clientes de tiempo, de año, ¿verdad? Etcétera. Luego, canales de distribución, en este caso, para transporte, para turismo, obviamente, ellos serían, como lo que ofrece son tours, para ellos serían, los canales de rutas, es decir, pues, tienen que salir del país, hay tramitología, y eso es bien delicado, incluso voy a hacer un comentario, para ver qué nos cuenta, el compañero, cómo se trabaja, por ejemplo, la divisa, que a mí me pasó en un viaje, que el guía, quizás, como no está en el rubro, sino que era, un evento de, de iglesia, pues, dijo que, en cierto lugar, se iba, se iba a cambiar, que sale, pero no, no, fue bien complicado, porque, estaba cerrado, el lugar donde se tenía que, se tenía que, que cambiar, y nos, y bien, fue bien complicado, eso nos, nos generó atrasos, porque, anduvimos allá perdidos, adelante. Que nosotros, con el tiempo, la verdad, son contactos, que se van generando, casi podría decir, que en todas las fronteras, tenemos, un cambista, de confianza, ok, entonces, cuando ya, vamos, designando el guía, vaya, el, en mi persona, contacta al, al cambista, para, para la frontera, por la que se va a salir, y, entonces, se le dice, mira, fíjate que va a un grupo, llevan 10 personas, van a llegar a tal hora, al guía que va asignado, se le da el número, y se le dice, vaya, cuando vaya gente al lugar, le hablas al cambista, y él ya va a estar listo, para atenderlos, directamente a ustedes, eh, tenemos cambistas, lo que es, en el Amatillo, en Chalatenango, tenemos en Aguachapán, en Santana, el Poi, no viaja, el Poi, sí, el Poi, sí, se tiene, el Poi se ocupa, más que todo, cuando se va a Copán, ok, también tenemos cambista, designado, en el, en lo que es, en el Poi, de igual forma, siempre se le dice, a los clientes, para estos viajes, vaya, miren, la, los gastos que ustedes van a hacer, nosotros siempre reflejamos lo que es alimentación, porque es un gasto primordial, ¿verdad? Entonces, ustedes van a necesitar, necesitan como mínimo, tantos quetzales, lo que le equivale a tantos dólares, para su alimentación, libre, lo que usted pueda cambiar extra, para lo que es, gastos extra, realmente, ¿verdad? Realmente, y ya cuando cruzan, por ejemplo, digamos, obviamente, si vamos para, para el lado de Nicaragua, obviamente, pues, tienen que haber otros puntos, ahí, igual manera, me imagino, ya tienen, pues, los puntos también allá, de confianza, para poder. Fíjese que con Nicaragua, pasa una situación, bien distinta, porque Guatemala, le agarran dólares, se los agarran a un cambio, muy, mucho más bajo, que en la frontera, pero hay un fenómeno, para Guatemala, ellos le piden, que el dólar vaya casi nuevo, Nicaragua, es un fenómeno, único en la región, de que ellos le agarran el dólar, a veces, mucho mejor, que en la frontera, y no son tan, meticulosos, en el sentido de, mire, el dólar está, medio rayado, está manchado, ellos se lo toman, casi que de manera, de curso legal, cuando su moneda, es el Córdoba, ok, de igual forma, si es necesario cambiar, en la frontera, también ya hay, cambistas, como localizados, para hacer este tipo de trámite, ok, vaya, fíjense que, que bueno, que hemos hecho en vivo, acá un ejemplo, porque son temas, que es importante, les comento, en nuestro contenido, tiene que ver, un contenido variado, yo les decía, que la otra semana, vamos a ver, el Customer Journey, y acuérdense, que la audiencia, que está en el primer punto, yo solo manejo tres puntos, puntos de, totalmente gente desconocida, luego los que ya nos compran, y a los, que ya tienen, más tiempo de comprarnos, y que son, fieles, y están fidelizados, ok, entonces, ¿qué pasa? yo obviamente, pues, hago todas estas, preguntas al compañero, porque resulta, que el marketing, son temas, que cuando, y lo felicito, la verdad, se nota que, tiene su tiempo, Alexis, de estar en este rubro, y es bien importante, porque en turismo, de hecho, me pasó, a mí, y me, créanme, que uno, se disgusta, eso que usted acaba de decir, yo lo viví, en, en, en Cayalá, fue, créanme, que perdimos, creo, el tiempo, por el tema, de que no, bueno, fue también, en Aurora, y no nos agarraban, los billetes, y es bien complicado, porque, por ejemplo, los que llevamos con dólares, que se fija acá en El Salvador, a veces unos dólares, arrugados, vea, y allá no los agarraban, entonces, son temas complicados, para quienes, a veces, de repente, no vamos muy seguido, a ciertos destinos, y entonces, se vuelve con, así que, tú ves la mala experiencia, y es bien importante, que en el caso de, están en este rubro, también, lo manejen, para efectos de que, ya queda la gente, queda molesta, con, con las personas que hacen los tours, porque no le ponen al tanto, Michelle, Alejandra, Michelle, tiene una pregunta, si, este, no con respecto, al tema, que estamos hablando, pero siempre, con lo que, estamos viendo en pantalla, yo, pues usted sabe, que son servicios de salud, pero, pues no quitaré, en algún momento, pues yo, tenga otro tipo de productos, verdad, si, yo creo que, esto le va a interesar, más a las personas, que venden un producto, en general, pero, ¿qué hacer, cuando, por ejemplo, nosotros, le compramos a un proveedor, ya tenemos, como, el precio establecido, de ese producto, pero, se agota la existencia, y hay que ir a otro lado, donde está más caro, y, pues, tenemos que dar al mismo, precio, porque ya es como, ni modo, verdad, ese precio, que ya nuestros clientes, conocen, por ejemplo, porque a mí, a nosotros, como laboratorio, nos afecta, cuando, por ejemplo, hay problemas, con la DNM, porque el producto, viene más caro, porque se tarda más, en aduana, y todo esto, y pues, nosotros, siempre tenemos que dar, la glucosa, al mismo tiempo, al mismo precio, prácticamente, independientemente, nosotros compramos, el reactivo más caro, entonces, pero en este caso, ¿cómo se podría? Le voy a contar, esta semana, es para debatir temas, que nos afectan, porque, por lo que usted menciona, gracias, a la participación de Alexis, le voy a explicar, cómo funciona, en el sector de ustedes, fíjese, que a nivel nacional, hay diferentes gamas, gamas, voy a decir, o diferentes opciones, en el rubro, que ustedes están, ahí, yo les sugeriría, pero, así rapidito, de las cuatro P, que estamos viendo ahorita, hay tres, que hoy, desde, antes de la pandemia, y post pandemia, hay un fenómeno, que si ya es necesario, que todos, nos subamos a ese barco, le voy a contar, son tres P, que, se las iba, a adelantar, después, pero las voy a decir ahorita, la política, el posicionamiento, y las personas, en este caso, entraría en las políticas, un problema, que tienen ciertos rubros, es las políticas de precios, entonces, una recomendación, que yo daría, y le voy a decir, así, pero, obviamente, tómalo, con, análisis, entre el gremio, también, cómo se maneja, fíjense bien, en primer lugar, las políticas, tanto de los proveedores, como nosotros, que somos los que suministramos, sería necesario, ya empezar, a, a debatir, y tomar una política, de, cambio, en algunos servicios, porque si no, le digo, porque a mí me pasaba, en restaurante, y le voy a contar, nosotros teníamos VEDA, yo trabajé 10 años, y fue un problema, porque, todo el gremio, cuando había VEDA, de langosta, y de camarón, obviamente, si se acababa, el stock, costa y camarón, porque uno no puede calcular, uno no puede decir, ah, sí, voy a vender 100 platas, de camarón este mes, 200 de langosta, o viceversa, entonces, ¿qué pasó? Pues, se estableció una política, en el tema de los, y le estoy hablando, desde hace un par de años, que se estableció una política, en la cual, ciertos productos, se les coloca, una etiqueta, de productos especiales, ¿ok? Obviamente, al principio, yo sé que el miedo, que uno tiene, es perder clientes, y perder ventas, pero, ojo, como dice, nosotros, en el tema CISO, para los que, tienen un poquito, de conocimiento, seguridad y salud ocupacional, manejamos un dicho, que dice, preferimos, una persona despedida, que una persona, accidentada, o muerta, ¿sí? Entonces, eso va a ser, un poco paulatino, y complicado, pero es necesario, que se empiece ya, a sensibilizar, las audiencias, que hay ciertos productos, que son delicados, y que obedecen a políticas, en el caso de nosotros, eran políticas nacionales, que se suspendía la veda, por un mes, un mes y medio, y ¿qué pasaba? Si se nos agotaba, había una campaña, de sensibilización, en las personas, y lo que hacíamos, era pues ofrecer productos, ¿ok? Y en el caso, como acuérdense, que esto es necesidad, es decir, algunos exámenes, se hacen, o se hacen, ¿ok? Entonces, sería de empezar, a tomar en cuenta, una política, de ciertos productos, que tienen temporadas, y que la gente, pues se sensibilice, como fue el gremio, de ferreterías, que fue un alza, al doble, algunos al triple, materiales de construcción, y díganme usted, ¿construyo, o no construyo? Entonces, ahí sería, más que todo, política de la gerencia, que se haga, como nosotros hicimos, siempre se le, dos meses antes de la veda, empezábamos a sensibilizar, a los clientes, y en nuestras campañas, que obviamente, les estoy hablando, que yo crecí, sin Facebook, sino que era, 2001, al 2010, que alguna, alguna radio local, íbamos a sensibilizar, a la población, de que qué ofertas, íbamos a tener, y que, pues, quien tuviera que darse el gusto, de langostia y camarón, había, cuando había producto, que era de, de importación, porque no teníamos en El Salvador, se traía Nicaragua, se traía de, de qué, no sé, de huate, pero algo teníamos que hacer, para traer, y si sabían que era producto importado, se tenía que, así que, ¿le parece eso, la política, que sí se vaya evaluando, y que se llegue, pues, obviamente, entre el gremio, puede ser que algunos, prefieran, pues, perder, o salir a tablas, pero ese sería mi comentario, para, para Alejandra, a Michelle, ¿estamos? Gracias. Ok. Va, a ver, así pasa, en algunos casos, como repito, pues, el restaurante, pues, sí o sí, la langosta, casi nunca va a desaparecer, del menú, y el camarón, hay negocios, que, que mejor no venden, porque son productos, eh, creo que cualquiera, se va a dar cuenta, más que todo, la langosta, anda en el, en el top, no sé si alguien, me puede validar, eh, con respecto al comentario, por lo menos, yo sé, Michelle, que es bien complicado, en algunos sectores, pero, si hacemos campañas, en este caso, sabe que aplicaríamos, aparte de la política, eh, sería relaciones públicas, empezar con los clientes, que ya tenemos, empezar a hacerles ver, de que, de que es, eh, una situación, eh, compleja, y que, hay que suavizar, o limar las perezas, para poder hacer, esas audiencias, eh, sensibles, a ciertos servicios, en este caso, de ustedes, ¿ok? De igual manera, me pasaba, en habitaciones, eh, llegó un momento, que, una sucursal, cuando nos mudamos para la playa, eh, igual, tuvimos que establecer políticas, de las habitaciones, eh, etcétera, y, también políticas, de uso de piscina, por un montón de cuestiones, entonces, al principio, cuesta, regular, pero ya, poco a poco, pues, los que quieren consumir, están conscientes de esas políticas. ¿Alguien más, tiene algún problema con eso? Adelante. Yo le iba a hacer un comentario, sobre lo que me estaba diciendo. Sí, sí. Eh, de las relaciones públicas. Yo, en general, eh, quizás, sí, lo que decía ayer, de que teníamos que hacer, como, reels, como, de stories, de, como, vivencias, o por qué hacerlo, así, ¿verdad? Usualmente, yo tengo, como atención, bien personalizada, por cada paciente, según, por lo que llegue, prácticamente. y esa es mi manera de retener a las personas, aunque a veces se quejan de que, o que, eh, muy caro, o por alguna, X razón, ¿verdad? Entonces, mi manera de retener, es como, tener esa, como, atención bien personalizada, y no como, hola, este, su nombre, y pase, y adiós, ¿verdad? Entonces, como que también, depende de la atención que uno tenga, con cada persona, asumo, que tiene que ver mucho. Exactamente, nosotros era igual, porque era un restaurante, con unos costos, arriba de lo normal, pues, obviamente, toca a veces, atención, como usted dice, personalizada, en que no es como, consumo masivo, sino que ya es un tipo de rubro, que está, eh, bastante complicado. Entonces, de hecho, eh, nosotros tuvimos una experiencia, con nuestra hija, eh, menor, en la cual nos tocó recurrir, a una, a una opción, y nos sorprendió, porque tuvimos que trasladarnos, desde, a nosotros nos pasó un caso, pues, lo voy a resumir, eh, la niña chiquita, ya estoy hablando de, ¿qué? unos, cuatro añitos tenía, y pues, eh, pasó dos días, que, unas temperaturas, delicadísimas, y ahí sí nos tocó, pues, jugarla, en el sentido de que, eh, no cotiza al seguro, pero, lastimosamente, no veíamos una esperanza, y nos decían que para tomar, eh, plaquetas, tenían que pasar 48 horas, eh, ahí sí nos tocó ir hasta, hasta Salvador, y voy a tener que decir la marca, porque estamos eternamente agradecidos, primero con Dios, segundo con, con la marca, y tercero, pues, con un seguro médico, eh, nos tocó, pues, llevar al, a los diagnósticos, a la nena, porque, pues, pedimos primero, sabiduría de Dios, y nos sorprendió de que, de que ellos, a nivel nacional, pues, usted mencionó reactivos, y obviamente, imagínese que ella fue ingresada un día domingo, desde viernes, el sábado, perdón, al mediodía, había estado con, esa temperatura, que uno no sabe, pues, no le puede suministrar, no sabe si es alguna, está en el estómago, etc. A lo que quiero llegar es de que sí tocó, obviamente, pagar un costo, en ese sentido, por todos los servicios que ellos ofrecen, pero gracias a Dios, pues, la niña, pues, está viva, y en esa semana murieron muchos niños, tanto, en el sistema nacional de salud, en los dos, verdad, no voy a decir los nombres, y fue como, también uno considera, verdad, decir, la vida, a veces más que el costo que pueda tener, en ese sentido, entonces, va a ir a corte, verdad, que nosotros, porque atención súper personalizada, instalaciones, atención médica, obviamente, pues, uno va viendo, que si alguien ha tenido, alguna vez, los servicios ahí, pues, obviamente, le llega una lista, y por todo, verdad, qué jeringas, qué mangueras, qué no sé, pero al final uno dice, pues, obviamente, si toca en algún momento, hacer uso de ciertos servicios, de cruz, ok, o primio, pues, realmente, ahí va todo relativo, y, obviamente, si ayudó una, en ese momento, mi señora, pues, juntaba con un seguro especial, médico, que absorbió una buena parte, ok, pero ahí está, gracias, Michelle, cada quien, pues, puede tomar en cuenta la matriz, en ver, en qué podemos analizar, dónde tenemos algún inconveniente, o tenemos dudas, obviamente, repito, esta es bien pequeña, esta puede ser más grande, entre diseño, calidad, en precio, descuentos, yo igual, yo supiero, que los emprendedores, no se metan con mucho descuento, ok, es decir, pasen 18 meses, que establezcan, tal vez, algún valor ahí, pero, ojo con eso, pues, o financiamiento, que ya empezaron a crecer, no lo recomiendo, mejor busquemos alternativas, que, tal vez, equiparen, pues, a lo que es descuento, financiamiento, pero que, no nos descapitalicemos, incluso, a mí me pasó, en cierto momento, y aclaro, cuando yo empecé a trabajar, que lo dije ayer, en administración pública, había a veces, un problema, de que, si nos fallaban, con, con lo que, decíamos de palabra, pues, ah, ok, le vamos a dar una semana, máximo 15, porque sabemos que hay una burocracia, entonces, consejo que les daría, si se van a ir a administración pública, tengan en consideración, que algunos procesos, se hacen por licitación, y las licitaciones tardan, o si son compras libres, obviamente, o ya cambió la ley, de hecho, en marzo de este año, murió la CAP, yo le soy bien honesto, hace dos años, estuve trabajando, asesoría de la CAP, pero, según me dijeron, que ya, ya falleció, pero, para que tengan una idea, era de 48 mil, 600 dólares, para abajo, todo era libre gestión, es decir, se corría, pues, una libre gestión, era una burocracia mínima, pero, obviamente, depende de la liquidez, que tenga la, la administración pública, para, para, entonces, queda opcional, si realmente, usted quiere trabajar, con la administración pública, ¿ok? Ahora, con la privada, igual, vean las políticas que tienen, hay empresas que tienen políticas, más que todo, cuando son grandes, 30, 60, 90, 10, dependiendo de los volúmenes, ¿ok? En este caso, ahí va, periodos de pago, financiamiento, descuentos, precios de lista, a veces, les piden mejoras de cotizaciones, yo sugeriría, que trabajemos, en la manera posible, en los menos descuentos posibles, y, tal vez, como bien lo dijo, compañera Alexis, algunas ciertas ventajas, pero con clientes, que ya sabemos, que están fidelizados, ¿les parece? Y, de ahí, lo último, la promoción, si las relaciones públicas, hay que establecerlas, con bastantes términos, claro, Michelle Molina, con gusto, la escuchamos. Hola, buenas noches, dice que, yo no tengo, emprendimiento, ¿verdad? Pero, yo le ayudo, a manejar una página, a una amiga, de que hace uñas acrílicas, entonces, nosotros jugamos, digamos, con la mente de las personas, porque, cuando habla de promoción, entonces, nosotros ponemos, digamos que, las uñas cuestan, 8 dólares, nosotros las ponemos, a 7.99, entonces, o sea, la gente dice, ah, ya no ve el 8, sino que ve el 7, aunque es un centavo de diferencia, siento yo que también podría ser como, como bueno, jugarle con la mente a las personas, siento yo, ¿verdad? Yo así, le administro la página, y, hasta la fecha, pues, le ha, le ha ayudado bastante. Fíjense que, bueno, le voy a, le voy a contar, hay tres técnicas, y como aquí estamos, mercadólogos, y no se me, no se me sienta, a veces hay que decir a mí, no, ¿por qué no estoy en mercadotecnia? Aquí estamos estudiando mercadotecnia, les comento, de esas tres estrategias, la que usted acaba de decir, se llama precio psicológico, ¿sí? Luego hay otro que se llama, el precio descremado, si gustan, apúntenlo, el precio psicológico, es ese tema, ¿verdad? Que siempre va, eh, de un número entero, pues, al ver entre 7 y 8, el cerebro lo que hace es, ver el 7 más que el 99, y, por eso hay muchos que dicen, ay, pero, por un centavo, no, lo que pasa es que el cerebro lo que ve es, los enteros, aunque después diga, pues sí, pero, un centavo, pero bien, entonces, el 7.99 se llama, el precio, psicológico, luego tenemos, el precio por descremado, ese como funciona, les comento, cuando ustedes vayan a lanzar un producto, y ustedes ven la competencia, cuánto lo tienen, pues póngase en un precio, eh, digamos, eh, arriba, y empiecenlo a lanzar, pero usted sabe que tiene margen para negociar, se llama descremado, porque es como, voy a, no tengo acá una bolsa, pero, es como la bolsa de crema, ¿verdad? Y cuando usted, pues, usted empieza a apretar, 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 obviamente se va haciendo, lo más, la bolsa, entonces, podemos empezar a descremar, eh, al mercado, es decir, la gente empieza a apujar, eh, en el sentido como las apuestas, eh, empieza a negociar, hasta que puede ir bajando poco a poco, ese es el precio de descremado, que puede empezar con un precio arriba, pero como empieza a ver, que se comporta, hay mercados bien raros, productos súper raros, que, 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 que bajan a veces bien rápido, entonces es mejor, irle bajando así, paulatinamente, esta semana arranqué con este precio, vimos que no se movió, le bajamos otro poquito, ese se llama descremado, y luego viene el precio mágico, yo utilicé mucho el precio mágico, con algunos negocios de pizzería, y se los voy a dar, el precio mágico es así, por ejemplo, si usted vende, comida, yo utilizaba el precio mágico, ¿cómo es? es una mezcla de precios psicológicos, y precios mágicos, ¿cómo es? costeamos un combo, que es lo que hace, eh, prácticamente, digamos, no es igual, pero, todos nos fijamos, que la, en septiembre, se desborda, el tema de las donas, pero, ¿qué pasa? eh, obviamente, no es la misma calidad, obviamente, por, el sobrevolumen, y etcétera, ellos, pues, piden más, más productos, más ingredientes, el precio mágico, lo que hace, es que usted costea bien, y hace combos, hace combos, donde usted pone, tres productos, y eso le funciona muy bien, porque, de hecho, el número tres, es un número mágico, ¿qué pasa? si usted tiene comida, pone bebida, pone algo adicional, y el producto principal, y siempre lo va llevando así, a manera que, usted le pone, el precio mágico, ¿cómo funciona? usted le pone, precio regular, tanto, y precio especial, tanto, pero usted sabe que ahí, eh, al mover volumen, va a tener, eh, ganancia, porque lo va a mover en volumen, entonces, eh, yo lo hice así, por ejemplo, hacía, pichel de bebida, una pizza, y se le daba, eh, ¿qué? a, a escoger algún aderezo, y se ponía, por ejemplo, se le decía, precio regular, fíjese bien, es de, 12.99, por eso es una mezcla, mágico, con psicológico, y el precio especial, 9.99, entonces, la gente miraba los dos rangos, pero nosotros ya lo habíamos costeado, y, habíamos, hecho bien números, para que no se perdiera ningún ingrediente de más, que no se le pusiera una laquita más de peceroni, que el queso fuera bien pesado, y que fuera todo bien hecho, ¿verdad? y luego teníamos el segundo combo, que decía, precio regular, era, ¿qué? 17.99, a 14.99, y el otro, precio regular, 22.99, precio especial, 19.99, ese es, es un precio mágico, es decir, que baja así, en un, chasquido de dedos, ustedes lo pueden aplicar, ya sea, en precio, individual, producto individual, o combo de productos, ¿qué le parece Michelle Molina? ¿Y los demás? Me parece súper bien, no sabía del precio mágico, sí, es que eso que usted le hace, como los magos que hacen, y mientras usted le enseña esta mano, aquí ya tiene la bolita, ¿verdad? Y la gente, ya no la tengo, me explico, en un chasquedito ahí, pero es por eso la magia, ¿dónde está? En hacer, en los costos, y medir y pesar todo, de hecho nosotros lo hacíamos, a manera tampoco de, 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 tampoco engañar, ¿verdad? De que lo va a dar menos carne, ¿no? Voy a poner, bien pesado todo, que no haya desperdicio, pesar, por ejemplo, cuando yo hacía combo, en restaurante, la ensalada, pues buscábamos una ensalada, que fuera de la temporada, un poco más, precio más asequible, para poder ajustarlo, o sea, que se podía dar volumen, pero era más barato, que una ensalada, un poco más cara, y luego veíamos los complementos, y el producto base, y pues poníamos, normalmente vale tanto, pero hoy te lo damos tanto, entonces la gente cuando dice, un dólar, como usted dice, y utilizando el precio psicológico, y el precio mágico, de aquí para acá, entonces la gente hace cuenta rápido, y dice, me voy con él, ¿sí? Estamos, entonces ahí lo pueden utilizar, en algunos casos se puede, y en algunos casos no se puede, ahora, me va a decir, la compañera, vamos a ver, el lobo, en laboratorio, sabemos que no podemos hacer, a veces tal vez, un precio, parecido a un producto, que los costos son más, más, este, más accesible, ¿saben qué puedo hacer? en el caso de viajes, y en el caso de laboratorios, le voy a decir, porque si yo asesoré, a un laboratorio, y de hecho hicimos, ahí empecé a hacer, una academia virtual, y yo les trabajaba, la atención al cliente, y el marketing, pero más que todo, consultoría, les voy a contar, qué hacemos con servicios, que son los márgenes, bien reducidos, atención, y papel y lápiz, lo que hay que hacer, cuando somos servicios, que son, obviamente, costo, premium, o podemos hacer, descuentos, qué es lo que podemos hacer, todo aquello, que ya hacemos, en el día a día, y que ya incluye, el servicio, lo que hay que hacer, es resaltarlo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer el ABC, yo llego, fíjense bien, a, a un laboratorio, de hecho, yo tuve que, hacer de espía, ¿verdad? en este laboratorio, porque, porque, de hecho, yo ya había visitado el local, pero no sabía, que los dueños eran, pues, casualmente, era, de la esposa, de alguien conocido mío, no sabía, pero, ¿qué pasó? Empecé a notar, en primer lugar, eh, mala atención, se tardaba mucho, eh, bastante pesadito, el, el ambiente, más que todo, porque a veces se comparten, con clínicas, de otras, dependencias, entonces, ahí era un tema más, lo primero, atención al cliente, entonces, a veces, no necesitamos, hacer descuentos, sino que mejorar la atención al cliente, uno, dos, mejorar tiempo de espera, y explicarle bien a la gente, los procesos, y luego, eh, qué es lo que incluye, eh, que aunque ya sea como de, de rigor, o de, o de proceso, hacerle ver a la gente, todos los beneficios, que, que le ofrece, el estar, pues, obviamente, recibiendo el servicio, en, eh, laboratorio clínico, entonces, empezamos a ver todo eso, en el cual, pues, ya la gente, reconocía que, ellos no se distinguían, por precio, así, como lo sabe, la compañera, eh, Alejandra, eh, a veces se tiran demasiado, los precios, así como, sucede en el gremio de abogacía, ¿verdad? que para ciertas compraventas, para, unas cosas se tiran muy abajo los precios, mejor resaltar, los beneficios que yo ofrezco, en, en mis publicaciones, y que eso, pues, le haga ver al cliente, que estoy, ah, recibiendo más, aparte de lo que, de lo que, yo les estoy ofreciendo, y cierro con este ejemplo, a mí me pasaba mucho con empresas, eh, fíjense que a mí me pedían cotización de empresas, de hecho, no, cuando no tenía el IVA, y me decían, mándame cotización, y yo decía, y no cierro negocio, no cierro, no cierro, y, y uno, pues, como dicen, carcereros, cuchillo de palo, de repente caí en el 20, que, eh, y aún, pues, con personas naturales, yo empecé a analizar, dije, wow, wow, está pasando, ah, ok, empezamos a resaltar, que incluye, yo soy, soy cantante también, entonces empecé a resaltar, el tipo de sonido, que utilizo, cuánto duran, los shows, de tal hora a tal hora, eh, que incluye, el equipo de sonido, y empezamos a colocar, como esos detalles, que uno ya lo hace, como por, Paul, o de Paul, dice la gente, y empezamos a resaltar, esos beneficios, el repertorio, ponerle ahí, verdad, cuál es la, la diferencia entre, a mi repertorio, dónde fue el plus, ah, ok, yo le puedo cantar, y voy a hacerme publicidad, y le voy a cantar un pedacito, le puedo cantar, en, en cuatro idiomas, y se lo voy a cantar, repito, para que vean, que esa era la propuesta de valor, y que si yo no la digo, entonces la gente, wow, tengo un, cantante, que canta más, de un idioma, ok, algunos, pues van a decir, ah, pero a mí me gustaría, que me cante, una canción, viejita, decir, te quiero decir amor, no significa nada, levante la mano, a quien se acuerda, a mí lo sé, las palabras sinceras, las que tienen valor, con las que salen del alma, ahí ya cantamos, en español, alguien me va a decir, pongas el más moderno, licenciado, que vamos a cantar, eres todo lo que anhelo, eres el regalo, que bajó del cielo, eso, ahí la música, del banda, el recodo, o alguna, de la banda, de ese, verdad, el color de tus ojos, te robó mi atención, vamos bien, ok, español, pudiera cantar más, pero, vamos a mandar ahí, la tarjeta de presentación, ahora bien, me va a decir, ay, el lic, pero no está mintiendo, no canta en inglés, if you search for tenderness, it isn't hard to find, you can have the love, you need to leave, vamos bien, but if you look for trouble, you might just as well be blind, contrátame a Alexis, para que le cantemos ahí en un tour, mire, tours internacional, it always seemed to be, vamos a hacer un tour interactivo, the heart to give, honesty, it's such a lonely word, ya llevamos dos idiomas, cantemos en portugués, hola, que cosa más linda, más cheia de gracia, es la menina, qué bien que pasa, no todo se balanza, camino a dormir, y vamos a cuánto, inglés, español, portugués, nos falta italiano, repenserai, alle angelí, el café caldo espigliando te, entre paz se distrata, la noticia, di noi due, ¿quién se acuerda de Tiziano Ferro? y conoce mi chervi, estamos bien Alexis, nos vamos a ir a un tour, para Italia, bueno, ahí tenemos ya, italiano, portugués, inglés, español, solo me falta uno, que es uno de los que, también hemos estado, practicando, sería el francés, que es un poco más enredado, pero pues, está muy bueno, eh, por la pena, il y a le soleil, le cito que me yo, ya me maleró, c'est un beau calor, que rino se va, c'est un placer pour moi, vous chantez pour toi, je suis Danny Pau, buenas noches, gracias por ese aplauso, lo que sea digital, mándenmelo por ahí, bueno, son las 21.01, eh, pues ahí miren, compartiendo, para que vean, cómo resaltar los beneficios, imagínense, que gracias por esos aplausos, imagínense Michelle, es decir, contamos con instalaciones, cómodas, tenemos, eh, herramientas clínicas, eh, que garantizan tu salud, ok, gracias Walter, Laura, Michelle, y Alexis, muchas gracias por los aplausos, de veras que estoy a la orden, puedo ir a, a, a donde quieran, de hecho, bendito Dios, fui a representar a, al país, pero fue por marketing, pero aproveché de cantar, allá en Ticolanda, en Costa Rica, que estuvimos en San José, en el área de Curridabat, así que, un placer, pues, si tienen alguna, alguna apreciación, ya ve Michelle, no, que si podemos agregar valor, sin necesidad de arriesgar, precios, y que la gente vea, que lo que ya tenemos, resaltarlo, que sería, pues, la seguridad, de ser un buen procedimiento, porque a veces se han dado caso, que de qué me sirve a mí, decir, voy a pagar barato, pero que, me dañen una vena, ok, que no sepan los procedimientos, porque eso puede pasar, y les digo, porque yo, he estado, he dado, pues, los rubros ahí, y esa sería la sugerencia, resaltar los beneficios, sin necesidad de bajar, precios, o ponernos, como la competencia, Michelle Lobo. Eh, yo lo que hago, en mi caso, pues, desde que se atiende, es explicar todo lo que conlleva, porque, por ejemplo, hay gente, que confunde una glucosa, pensando que esa le va a medir, todo lo que es, o, por ejemplo, cuando dicen, me han dejado un examen de sangre, pero examen de sangre, hay más de 250, no solamente uno, entonces, se le explica, para qué es cada cosa, y pues, el plus, que yo puedo creer, yo que tengo, verdad, es que usamos, solo agujas delgadas, no se usa, usualmente, la que se usa, la convencional, de ser en el seguro, o en el ministerio, entonces, la gente se va, como aquel menos miedo, del que, que está acostumbrado, verdad, exactamente, y si, tal vez, algo que sí voy a retomar, de lo que había dicho, de las cotizaciones, es eso, resaltar lo que, hago, hablado, pero por escrito, exacto, porque yo tenía, con eso, de las cotizaciones, así como lo dice usted, se hacen cotizaciones, y nunca se aceptan, yo, yo lo que pensaba, era que, tal vez, a lo mejor, tienen como de régimen, tener tres cotizaciones, y aceptan las que más les parece, ya sea, por precio, o porque ya, pues, está hablado, verdad, o por cuestiones, de que tal vez, este lugar, ya trabajamos con este lugar, y nunca nos ha dado problema, y pues, si nos cambiamos a otro, y hay un problema, pues perdemos, verdad, a veces había pensado, en esa forma, tal vez uno también, autobloquearse, por decirlo, o autosabotearse, exacto, lo que me pasaba, que, uno dice, pucha, que tengo mucho que dar, y la gente no lo va a percibir, y la única forma, es como ponerle, fíjese que yo al final, le agregué, aparte de eso, que menciono, en la constitución, una página anexa, donde pongo mi perfil, verdad, más que todo, en el tema del emprendimiento, y la cantada, y algo que, para cerrar ya la clase, porque algunos ya se tienen que retirar, y ya cumplimos el tiempo, es de que, algo que hoy ha sido, como un plus para mí, es que he logrado, pues, ya convertirme, en representante, para El Salvador, y México, estamos ahí, no sé si han visto las fotos, tengo del whatsapp, estamos con Nicho y Nojoso, estamos ya, imagínense, escribiendo canciones, para Nicho, y algunos cantantes salvadoreños, que, les hago la invitación, el 17 de noviembre, va a salir en Spotify, el segundo disco, en el cual, van otras dos canciones mías, ya tengo, el 19 de mayo de este año, ya se grabaron dos, hay más canciones, pero originales mías, hay dos, que canta Nicho y Nojosa, con otros cantantes, esas salieron, el 19 de mayo, y el 17 de noviembre, salen otros dos temas, que yo, he compuesto, para Nicho y Nojosa, y para otros, aquí, Nicho y Nojosa, pues, canta, no hay que comprenderlas, solamente mal, así que, muchas gracias, Michelle Lobo, y todas, y todos, por haber estado, en esta noche, yo les agradezco, y, y pues, hay que tirar salsa, dicen por ahí, pero, un equilibrio, y, y, y dar eso, a que nosotros le podamos ofrecer, a las, a las marcas, y pues, estoy para servirles, así que, espero que haya sido nutritiva, la clase de ahora, para todas y todos, les aprecio mucho, y si Dios manda, mañana cerramos la semana 1, no se les va a olvidar, porque sé que es viernes, and the body know it, como dicen, el cuerpo lo sabe, así que tranquilos, nos vemos mañana, y la siguiente semana, solo de lunes a jueves, que tengan una feliz noche, y, que descansen, y buen provecho, para que nos van a ir a comer, saludos, gracias, adiós, gracias, saludos, bendiciones, feliz noche, un placer, cuídense, saludos, a la orden, descansen, saludos, gracias Telmi, feliz noche, saludos,